TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS EPS Sabia Salud alertó un posible fraude por 40 mil millones de pesos por parte de algunos gerentes de hospitales del Uraba antioqueño que habrían liquidado unilateralmente contratos suscritos con la EPS. Mañana vencerá el periodo de vigilancia especial de la Superintendencia sobre Sabia Salud, a raíz de los problemas económicos de esa EPS. Algunas voces piden que se extienda ese periodo y otras cuestionan la inversión que ha recibido. Trinos despectivos publicados por unas médicas que adelantaban su año rural en el Bagre generaron malestar entre sus habitantes. De hueco trataron el municipio. Robaron dos desfibriladores de los hospitales de Yarumal y Entre Ríos. Al parecer se trata de una banda organizada especializada en robar equipos médicos. Más de 12 mil migrantes han llegado este año a Panamá por la selva del Darién. A Necoclí están llegando migrantes cada día. Muchos de ellos no tienen dinero y están varados en el municipio. Crisis en el sector lechero por falta de personas que quieran trabajar en estas labores. Hasta un 25% ha bajado la producción de leche en el norte de Antioquia. Y este producto tiende a subir. En Medellín inició el programa Buen Comienzo con más de 55 mil cupos y 400 sedes como esta. Más adelante los detalles. Laureles superó a El Poblado en ocupación hotelera. Por primera vez Medellín supera el 77% de ocupación promedio en un año. Y en los deportes, Atlético Nacional debutará esta noche en Liga ante Once Caldas sin 5 de sus 7 refuerzos. La selección Colombia Femenina jugará cuadrangular amistoso en México como preparación al Mundial. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Hoy finaliza Colombia Texts de las Américas, la feria textil más importante de Latinoamérica. Les contamos detalles del último día de programación. Este 13 de febrero la mayoría de las salas de cine de Colombia celebrarán el Día del Cine con un precio especial en la boletería. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.